bienvenido a tu canal que te dice la pura neta bienvenidos sean a la neta tv ya hay fecha del apocalipsis monividente revela cuando se espera un colapso total predice una dura etapa en donde la violencia y la inseguridad se verán incrementadas la gente va a elevar ese sentimiento de odio y coraje monividente adelantó sus predicciones para las siguientes semanas y entre sus visiones adelantó el inicio de lo que denominó el apocalipsis una dura etapa que llevará al mundo entero y sus habitantes a vivir una serie de graves acontecimientos en donde la violencia y la inseguridad se verán incrementadas la evidente además fijó una fecha para que esto suceda se espera un colapso total adelantó por lo cual hizo un llamado a las personas para prepararse la famosa pitoniza declaró que durante este mes de octubre habrá dos días cabalísticos uno el día 13 que ya ocurrió y el otro el día 31 para el día 13 había anticipado una revelación del arcángel miguel ya que se viene un mayor incremento en los niveles de violencia destacó hay que ser buenos con nuestro alrededor el apocalipsis será en el año 2031 se espera un colapso total en todas las energías el clima prepárense para eso moni anticipa un crudo invierno este 2021 si bien monividente destacó que ya nos encontramos viviendo lo que denominó el inicio de la etapa final de la pandemia ahora nos encontramos a poco tiempo de decir hola a sucesos de mayor intensidad y alcance energético le estamos diciendo adiós al bicho pero le estamos diciendo hola a todo lo que se viene destacó y se preguntó qué es lo que se viene como respuesta aseguró que se espera un mayor incremento en los niveles de violencia como ya habíamos mencionado sentimientos de odio y sentimientos de odio entre las personas tormentas invernales como nunca jamás habían visto viene un frío muy fuerte todo diciembre enero y febrero en todo el norte del país eeuu y europa va a seguir azotando la violencia y la inseguridad la gente va a elevar ese sentimiento de odio y coraje al máximo y por esa razón estarán peleando y discutiendo sin razón alguna enfatizó la vidente recordemos también que monividente indicó que hay que esperar un nuevo atentado que hará simbrar al mundo entero el cual podría ser en eeuu o méxico va a haber un atentado en la casa blanca o en el pentágono o definitivamente aquí en la ciudad de méxico lo están haciendo para mover los gobiernos en la vida no hay casualidades y menos en la estrategia política esto ya comenzó van a seguir tumbando las redes sociales para sacar información es un apocalipsis que estamos viviendo en todas las formas espiritual redes sociales en clima y sobre todo en la conciencia humana así lo refirió la pitoniza finalmente adelantó mayores afectaciones por los efectos de las tormentas solares pasadas las cuales condujeron a una caída masiva de las redes sociales el sol está dominando completamente a la tierra en todos los sentidos y creo que fue una tormenta solar que estuvo cubriendo completamente los satélites y por eso la carta del sol estuvo dominando más de seis horas va a volverse a repetir pero hay algo atrás de todo esto algo está preparando a la gente más poderosa del mundo y por eso es que hoy están haciendo estrategias para que la gente no se dé cuenta esto es un complot concluyó la pitoniza bastante fuerte sus revelaciones o sus predicciones déjame en los comentarios qué crees acerca de este tema si te vas a preparar si es que te piensas realmente preparar para esto que se avecina o simplemente compártenos tu teoría regálanos un like si el vídeo te gustó ayúdanos a compartir para llegar a más personas porque eso nos ayuda muchísimo yo les mando un saludo y sin más nos veremos en un próximo episodio aquí en la neta tv hasta pronto y